Hola, soy Yedaki en este nuevo episodio de MindHealing.cl y este episodio viene a ser una continuación de un episodio anterior Las afirmaciones necesitan confirmación y este video se llama No uses afirmaciones, usa preguntas entonces de alguna manera viene a ser una evolución de mi perspectiva con respecto al tema de las afirmaciones Las afirmaciones positivas son una herramienta o un método para atraer a tu realidad aquellas cosas que tú quieres o como tú quieres que sea tu realidad que tu realidad se manifieste de acuerdo a tu preferencia y las afirmaciones es una manera de programar tu creencia en esa dirección por ejemplo, si mi creencia, la creencia que quiero programar es que yo cada día me expando en creatividad y en éxito cada día me expando en creatividad y en éxito y puedo hacer esa afirmación pero hay una parte en donde aún yo sé que no me estoy expandiendo en creatividad y éxito entonces hay una suerte de brecha, de autoengaño en que hay una parte más profunda que sabe que no es así de lo contrario no estaría haciendo estas afirmaciones entonces la propuesta del video anterior es que es necesario aportar confirmación a estas afirmaciones entonces voy escaneando mi realidad en busca de las pequeñas claves, pistas o evidencias de que en esto me expandí en creatividad en esto me expandí en éxito en esto ahora tengo más éxito de lo que tenía antes entonces uso eso como evidencia para que una parte más profunda de la mente se condensa por decir de alguna manera se condensa de que lo que estoy diciendo es cierto de que la afirmación es correcta y por lo tanto al existir esa ya como aceptación de la creencia ahí se programa este sistema como filtro el sistema de activación reticular lo mencioné en este video que es como la parte del cerebro que filtra la realidad para dejar entrar lo que es relevante y dejar fuera lo que no es relevante no podemos procesar toda la información todos los estímulos del medio ambiente al mismo tiempo, es demasiado entonces existe un filtro que va a filtrar qué es lo que percibo y lo que no percibo en base a qué es lo que es relevante y en base a la creencia qué es lo que yo creo que es real y lo que no lo que existe y lo que no existe entonces al profundamente aceptar esta creencia ahora este sistema va a estar escaneando la realidad y seleccionando y dejando entrar percibiendo todo aquello que me confirma que sí me estoy expandiendo en creatividad y sí me estoy expandiendo en éxito cada día y de esa forma se crea como un loop positivo en donde cada vez me convenzo más y como me convenzo más tengo más evidencia y como tengo más evidencia más me convenzo y así me expando cada vez más en creatividad y éxito esa es la historia del video anterior ahora yo he estado pensando en esa idea y creo que tiene ciertas falencias que las quería abordar en este video de alguna manera esto representa una evolución de mi propia perspectiva acerca de las limitaciones que tiene esta forma de avanzar hacia tus metas y de desarrollarte personalmente las creencias son convicciones son cosas que tú crees que son así y al utilizar esta técnica de las afirmaciones básicamente estamos como instalando una nueva creencia instalando una creencia que esté más en línea con lo que tú prefieres pero sigue siendo una convicción y el problema es que aquí está la trampa es que la mente humana tiene una capacidad enorme casi infinita de autoengaño de hacerse creer algo que en realidad no es un ejemplo más extremo podría ser alguien que cree que es el elegido para salvar a la humanidad y arma toda una narrativa muy distorsionada y muy disfuncional alrededor de esta idea de que yo soy el elegido y yo voy a salvar el mundo ese sería como el extremo más patológico pero sin ir más lejos sin ir al extremo patológico si pensamos pensamos en 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 algo que alguna vez creíste sólidamente de lo que tú estuviste muy convencido convencida y con el tiempo te diste cuenta de que no era cierto de que habías estado en un error de que habías estado equivocada a todos nos ha pasado eso alguna vez estuvimos muy convencidos y después resultó que eso de lo que estábamos tan convencidos no era así y ahora en el presente si hay algo de lo que estás muy convencido hay una altísima probabilidad de que más adelante eso al mirar atrás lo vas a ver como un error en el que estabas una limitación en tu percepción ¿sí? hay una limitación en la percepción porque la mente está constantemente autoengañándose en función de qué es lo que le conviene o en función de lo que representa aumentar las probabilidades de supervivencia hay muchas distorsiones en la percepción muchas 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 entonces no podemos confiar mucho en aquello de lo que estamos tan convencidos y este método de afirmaciones con confirmación para instalar sólidamente una creencia una creencia que sea más funcional una creencia de tu preferencia igual tiene una limitación porque puede ser que después eso sea un error porque se asienta en la idea de la convicción de estar seguro de algo del saber y lo que te estoy proponiendo en este video es ir más allá del saber más allá de lo que tú crees sólidamente que es así a un espacio un poco más incómodo que es el espacio del no saber y ahí es donde utilizamos la pregunta entonces la afirmación convicción saber certeza es yo me expando cada día en creatividad y éxito estoy usando esto como ejemplo pero podría ser cualquier otra afirmación la pregunta es por ejemplo ¿cómo puedo desarrollar mi creatividad? ¿cómo puedo potenciar mi creatividad? ¿cómo puedo utilizar mi creatividad al servicio de de otras personas? ¿sí? ¿cómo puedo tener más éxito en tal y tal aspecto de mi vida? ¿cuáles son mis puntos ciegos en tal y tal aspecto? al hacer la pregunta estamos poniéndonos en una posición incómoda de no sé y como no sé es incómodo es más cómodo aferrarse a una idea de algo que yo sé pero el no saber es incómodo nadie quiere eso por eso nos aferramos tan apresuradamente a creencias a ideas incluso si no tenemos las evidencias suficientes para sostenerla entonces lo que estoy haciendo ahora es una propuesta una propuesta de ir más allá no invalida lo anterior ¿sí? el video anterior sigue teniendo validez si usas afirmaciones positivas para reprogramar tus creencias tu sistema de creencias hacia creencias más funcionales y utilizar confirmación para que esas creencias se establezcan sólidamente y así puedas construir la realidad que más prefieres maravilloso pero eso es un primer peldaño si quieres ir un poco más avanzado este video ya es más avanzado es desarmar todo eso y asumir no sé y como no sé pregunto convierto en pregunta eso que antes decía contando a certeza y me quería convencer ahora lo hago como pregunta ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer para aumentar mi creatividad mi éxito? ¿cómo me puedo volver una persona más amorosa? ¿qué es la creatividad? también es una buena pregunta en primer lugar ¿qué es eso? ¿qué entiendo yo por creatividad? ¿qué significa eso para mí? etc. ¿cuál es el grado? ¿en qué grado estoy alineado con eso? ¿en qué en qué proporción estoy encarnando eso? la creatividad ¿cuánta coherencia en una escala de 1 a 10? ¿qué tan coherente estoy siendo con la creatividad? ¿cuánta creatividad hay en mi vida en una escala de 1 a 10? ¿6? ¿7? ok entonces la pregunta abre abre territorio para explorar para conocer lo que antes no conocía pero para eso tengo que estar dispuesto a permanecer en ese vacío en esa incomodidad del momento que hago la pregunta hasta que empieza a venir algún tipo de respuesta en la forma de inspiración de pensamiento de idea de ocurrencia de insight hay una brecha de tiempo en donde no tengo la respuesta y estoy suspendido en ese limbo del no saber y eso requiere eso es una labor hay un trabajo emocional ahí involucrado en ser capaz de sostener esa incomodidad pero ahí es donde está el verdadero crecimiento en sostener esa incomodidad es imposible que ocurra crecimiento sin ningún tipo de incomodidad es un mito en nuestra cultura evita el dolor a toda costa claro pero después el dolor se manifiesta de otra manera no podemos sacar el dolor de la ecuación no podemos sacar la incomodidad de la ecuación pero podemos elegir cuál es la incomodidad que estamos dispuestos a atravesar entonces yo te estoy invitando a elegir la incomodidad de no saber en lugar de hacer la afirmación conviértelo en pregunta haz una pregunta una pregunta potente una pregunta profunda que abra las puertas a percibir más allá de lo que estás viendo bien pues eso ha sido por hoy una reflexión un poco más avanzada y espero que sea útil para ti si es que estás dentro del tema de las afirmaciones o viste el video anterior con mayor razón daste segundo paso gracias por tu sintonía te invito a visitar la página web a leer los artículos y a seguir sintonizado con lo que voy a seguir publicando suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho y dame un me gusta si es que crees que este video lo merece gracias por tu atención no lo has hecho Gracias.